Entrevista de la semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, siempre me da muchísimo gusto recibir en este programa a talentos, a escritores. Y en esta ocasión está con nosotros el licenciado José Blas Toledo. Él es escritor y recientemente acaba de publicar La cuarentena de Pancho, que nos va a platicar ampliamente sobre este libro. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Qué gusto que nos haya acompañado. Muy amable, gracias. Muy bien, contento, ¿no? Porque me permiten este espacio 100% cultural, que siempre transmitimos, pues, estos sucesos, estas letras, estas obras literarias, ¿no? Para el bien de la sociedad. Claro que sí, es un espacio en el que nosotros queremos transmitir a todo nuestro público el acontecer educativo, científico, cultural y tecnológico. Y en esta ocasión queremos conocer quién es José Blas Toledo. Bueno, sí, este, yo, yo nací en un municipio de allá, el Istmo de Teotihuacán, Oaxaca, llamado Reforma de Pinera, Oaxaca, muy cerca de Juchitán, Oaxaca, y de un gran personaje y escritor de los indígenas llamado don Andrés Senestrosa. Entonces, de ahí cerca, ahí nací. Entonces, ya después de que concluyo mi educación secundaria, me he trasladado aquí a Villahermosa, Tabasco. Aquí ya tengo más de 30 años radicando. Entonces, aquí, pues, ya llegando empezamos a ejercer diferentes actividades para salir adelante con el estudio, ¿verdad? Como comúnmente somos, ¿no? Entonces, al concluir mi preparatoria, aquí inicio, estoy en el CBT 163 de San Joaquín, concluyo mi preparatoria y más tarde ingreso a estudiar la carrera de la licenciatura en Historia en la UCAD, Universidad Autónoma de Recreo de Tabasco. Y al terminar, empecé a, pues, a investigar, ¿no? A hacer, este, trabajos de historia de personajes de aquí de Tabasco y a nivel nacional. Y también rescatando las tradiciones, costumbres de los pueblos de aquí de Tabasco y a nivel nacional. Ahí empecé a escribir y me dan oportunidades en un medio, en otro medio aquí impreso, para dar a conocer, ¿no? Lo valioso, ¿no? Que tenemos tanto de personajes como historias y hechos reales que nos dan más o que vivimos aquí en Tabasco, ¿no? Y en México. ¿Qué lo motiva a escribir? Me motiva, o sea, este, pues, para dar a conocer, ¿no? Dar a conocer lo valioso de nuestra cultura tabasqueña mexicana. ¿Por qué? Porque hay grandes personajes que dejan huella y esos personajes, tenemos que seguir el ejemplo, ¿no? Porque son transmitores de, transmiten la cultura, ¿no? Las letras, obras diversas, ¿no? Entonces, ahí me nace a mí rescatar y difundir y dar a conocer estos grandes hechos reales con personajes y pueblos y tradiciones. En el proceso de escritura que José Blas Toledo tiene, ¿hay algo que lo inspira? Ahí, como historiador, obviamente, ha tenido que investigar, que andar buscando dentro de todos estos recovecos de la historia, cosas que nosotros, la mayoría de los mortales, siempre digo, desconocemos en muchas ocasiones y que, como historiador, ha podido descubrir y dar a conocer. ¿En qué? Usted en un momento dado dice, esto es un punto especial y necesito darlo a conocer. ¿De qué manera para darlo a conocer se basa? ¿Cómo lo hace? ¿A través de un ensayo? ¿De una novela? ¿Cómo, cuál es la estructura que usted utiliza en su escritura? Bueno, sí, hay diversas, ¿no? Más que nada, siempre me ha interesado rescatar a personajes que son ejemplos, ejemplos para el bien de la cultura, como le comento, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando la historia de un pueblo está en el olvido, siempre me voy a ese lugar a investigar ese origen, esa identidad, para que nunca se pierda, ¿no? En nuestro querido México y Tabasco, ¿no? Y en la República Mexicana. Eso es mi trabajo, ¿no? Investigar y al lugar de los hechos y dar a conocer ese origen, esa identidad, ya sea de un personaje o de un pueblo lleno de tradiciones o costumbres y que esté en el olvido, pues, ahí donde va José Blas Toledo a investigar estos hechos históricos. ¿Qué sucede con la cuarentena de Pancho? Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, la cuarentena de Pancho nace en el 2020, ¿no? Esta investigación. Cuando empezamos con este, con el COVID-19, pues, la sociedad o el mundo entero, ¿verdad? Las autoridades nos mandan a todo, ¿no? A todo, al ser humano, al encierro, que llamaríamos, ¿no? Porque es muy terrible esta enfermedad del COVID-19. Entonces, la cuarentena de Pancho, ahí nace cuando las autoridades dicen, bueno, se tienen que ir al encierro. Empezamos por 14 días, ¿no? Que nos mandaron por 14 días, pero no fue así, sino que fueron, pues, dos años, ¿verdad? Casi que estuvimos en el encierro. Entonces, aquí el señor, yo aquí, perdón, aquí plasmo y empiezo a narrar estos hechos históricos de una familia de apellido Gómez Valencia. Lo convierto en una novela. ¿Por qué novela? Porque, pues, para mí yo considero que es más llamativo, es algo real, ¿no? Porque aquí voy plasmando la realidad de cómo vivimos o cómo vive una familia aquí en la comunidad aquí de Villahermosa, Tabasco. Esta familia desde aquí de Tabasco, Gómez Valencia, empieza a vivir, pues, algo muy difícil, ¿no? Bueno, empieza también a conocerse en este encierro. Esa familia empieza a conocerse, ¿no? En conocer a sus hijos, porque estaba formada por Pancho, que es el personaje. Y Casandra es de oficio enfermera, la esposa de Pancho. Y, por supuesto, tres hijos que tienen, pues, muy niños, jovencitos, ¿no? Y también nos acompaña en esta historia Doña Natita. Es la abuelita de ellos, mamá de la enfermera Casandra. Entonces, yo digo, voy a plasmarlo en una forma de novela, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que conozcamos bien la realidad, ¿no? Lo que se siente, ¿no? Se tienen que sentir estos hechos. Y lo que yo trato es plasmar para que el mundo entero, o México, o en Tabasco, sepa esta realidad, ¿no? De la cuarentena. Y aquí ellos van viviendo diferentes circunstancias, ¿no? Etapas buenas en el año 2020, que empieza la historia de esta novela. Y aquí van viviendo diferentes circunstancias. Pancho empieza a caminar, a caminar fuertemente trabajando, pero también él se empieza a proteger, a proteger en el trabajo de recolector de basura. Él es un obrero, ¿no? Que se dedica a recolectar basura. Pero también va viviendo etapas difíciles porque se contagió, ¿no? En ese laxo, de esa caminata de la recolección de basura. Y lo acompaña siempre otros compañeros que es Demetrio y Pánfilo, dos señores también dedicados al mismo oficio de él, donde van viviendo diferentes etapas. Muchas, muchas, muchas cosas malas en este COVID-19. ¿Cómo fue el proceso de escribir la cuarentena de Pancho? Sabemos que, bueno, cuando a nosotros nos dijeron en marzo de 2020, tenemos todos que irnos a esa cuarentena, vamos a estar fuera de circulación, por decirlo así, durante esos primeros 15 días, y luego los fuimos extendiendo. Y en un proceso de escritura en la que usted, licenciado, no sé, a lo mejor estaba, necesitaba de un espacio en el silencio y de repente verse rodeado de la familia y el puyicio, en el que no podía salir a investigar, pero estaba con todas las ideas. ¿Cómo fue ese proceso para poder volcar toda su creatividad dentro de esta novela? Sí, bueno, acuérdese que, pues, vivimos, ¿no? Vivimos muy de cerca y en carne propia estos hechos históricos, ¿no? Entonces, ahí inicia, ¿no? Ahí empiezo yo, pero también los medios de comunicación fueron muy importantes, ¿no? Para transmitirnos cómo íbamos viviendo este COVID, esta pandemia, y diversos medios impresos, televisión, radio, y, por supuesto, pues, como estábamos viviendo y en carne propia todos estos hechos, y ahí empecé yo a plasmar, a plasmar todos estos hechos históricos, ¿verdad? ¿De qué? De que estos momentos que empezamos a vivir muy difícil, el ser humano, pues, tuvo muchas perturbaciones psicológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran muchas muertes, muchos enfermos, los hospitales se llenaban, de enfrente el vecino de repente tenía el COVID, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí, esta historia, Cassandra, que es de oficio enfermera, precisamente ella empieza a vivir todo esto en el hospital donde ella labora, laboraba, empieza a enfrentarse, ¿no? Que ella también tenía mucho miedo por infectarse, infectar a su familia, ¿no? Que tenía de regreso, ¿no? Y, por supuesto, se le morían o fallecían muchos pacientes en sus brazos, ¿no? Porque ella estaba bien protegida, pero también tenía miedo, ¿verdad? De contagiarse. Entonces, ella aquí, en esta novela, va plasmando, Cassandra, todo, todo, todo lo vivido, al momento también que ella salía del hospital, pues, muchas personas le hacían, pues, a un lado, ¿no? O le tiraban, como se dice, algunos ingredientes como cloro, ¿por qué? Porque la sociedad o algunas personas pensaban que los enfermeros, doctores o camilleros tenían la culpa de este malo, eran los que contagiaban, ¿no? Entonces, aquí, Cassandra, va mencionando todo ese suceso histórico, ¿verdad? En esta novela. Aquí, en este aspecto, ¿hasta dónde piensa usted, licenciado, que pueda llegar a impactar su novela? ¿O hasta dónde quiere que impacte su novela dentro de la sociedad tabasqueña y mexicana? Sí, pues, yo considero, doctora Madrigal, que es, no es que yo presuma, ¿no? Pero es una de las primeras novelas aquí en nuestro Tabasco y en México, plasmada en esta forma, ¿verdad? Plasmada y hablando de la realidad. Entonces, yo considero que es una de las primeras novelas, no solo aquí estatal, nacional, yo creo que mundial, ¿verdad? Para mí, ¿por qué? Porque, pues, algo de la realidad, ¿no? Algo que vivimos, algo que está plasmada bien, bien, muy bien, paso por paso, toda esa etapa tan difícil que fueron viviendo tanto los doctores, enfermeras, camilleros, recolectores de basura, que fueron principal para la higiene, para la limpieza, o para que no siguiéramos ese contagio, doctora. Y yo creo que aquí estos personajes juegan un papel muy importante, ¿verdad? Porque cada uno tiene esa responsabilidad, como el personaje Pancho, con sus amigos, que hizo un buen trabajo, ¿no? Y entonces aquí plasmo la realidad de todo lo sucedido de la pandemia, pero también la enfermera Cassandra, también de igual manera, ella vive etapas muy difíciles, que antes de entrar al hospital, tenía que orar, ahí enfrente a una virgen que tienen ellos, una virgen que tenía ella, que tiene, la virgen de Guadalupe, perdón, ahí ella antes tenía que orar, tenía que platicar con los pacientes, aunque ellos no escuchaban a veces porque estaban, pues, entubados, que le llamamos, ¿no? Entonces, ella fue un personaje muy principal y las enfermeras generalizando a toda la enfermera del mundo, de Tabasco y a nivel nacional, esta, la cuarentena de Pancho, la novela, le hace un reconocimiento a estos grandes héroes de la salud, ¿por qué? Porque no solo atendían en el hospital a la enfermera Cassandra, sino que tenía que ser responsable en su casa, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Porque sus hijos son preadolescentes, ¿no? Entonces, aquí ella tenía que tener ese control y el señor Pancho, aquí ya se valora más a su esposa, ¿no? Porque antes no la valoraba tanto, ¿no? Porque él pensaba que era todo fácil, pero con este mal, pues, ya empezó él a valorar, a darle su lugar a la enfermera Cassandra, porque se hacía de dos o tres partes, para poder salir adelante, junto con Doña Natita, que es un personaje también muy importante que aconsejaba a sus nietos, platicándole diversas historias para que ellos se controlaran, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba muy fuerte esta enfermedad y ellos se traumaron parte, ¿verdad? Psicológicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque fue algo que nunca habíamos vivido nosotros, ¿no? En esta etapa. ¿Cuánto tiempo le llevó el proceso creativo de la cuarentena de Pancho? Sí, me llevó, pues, todo el 2020 y 2021. Tuve que, pues, ir poco a poco, ¿no? Rescatando, plasmando lo valioso, ¿no? Lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí también, no solo eso, sino de escribir la novela, sino que también aquí se transmite, doctora, un mensaje. Esta novela transmite un mensaje para que sepan ellos o el ser humano lo valioso de estos personajes, ¿no? Que van poco a poco venciendo el COVID, la pandemia, pero se tienen que enfrentar a muchas circunstancias, como le digo, y así sucesivamente, ¿no? Muchas cosas, muchas anécdotas, muchas, diversas historias, plasmo en esta novela. Que, pues, yo siento que es muy valiosa, ¿no? Para que sepa la gente qué fue lo que pasó en esta pandemia y cómo vivió el ser humano de cerca esta realidad. Después de dos años en los que estamos en una nueva normalidad, y lo voy a poner muy entre comillas, ¿cuál es el sentir de José Blas Toledo a través de la cuarentena de Pancho en este homenaje, vamos a decirlo así, porque es un homenaje que se está haciendo a través de esta novela a todos esos trabajadores que en un momento dado hemos ya dado por hecho que están ahí, porque, pues, ya nos olvidamos muchos en un momento dado de que hubo una etapa tan difícil en la que murieron tantas personas, se perdió la vida, de tantos que estuvieron a nuestro lado y que la vimos tan, tan, tan duro y que ahorita, pues, ya seguimos y, pues, la vida sigue y todo está igual como antes, vamos a decirlo así, y que en algunos momentos la gente ya no está tomando las precauciones que deben de tomarse y que, pues, vamos para adelante, está bien, vamos para adelante, pero hay que tomar una lección de lo que las circunstancias, la vida nos ha puesto y nos ha puesto en pleno siglo XXI una pandemia que, pues, no a todas las generaciones nos toca vivirlas, ¿no? ¿Qué sigue después de esto y cómo se siente usted en este homenaje que ha plasmado? Pues, muy contento, doctora, ¿por qué razón, doctora? Porque aquí me di la tarea, como le dije, cien por ciento, ¿no? Este, plasmar esta realidad, ¿no? Y a veces el ser humano no valora, no valora estos personajes, ¿no? Que en verdad nos dieron ese rumbo o ese, ese enfoque verdadero, esa luz, ¿verdad? Gracias a ellos hoy podemos disfrutar un poco de esta tranquilidad que ya hay un control, Gracias a la vacuna también, ¿no? Pero son ellos los héroes de la salud quienes nos han ayudado mucho, ¿verdad? Y debemos de valorarla, de valorar a cada uno de estos, desde los médicos, doctores, hasta el camillero, el de intendencia, aquí plasmo toda esta realidad, todo, todo lo que es el camino, momentos que ellos lloraban, los doctores, las enfermeras, que se sentían muy mal, ¿verdad? Porque se les morían muchas personas, este, entonces, aquí cada uno de esos personajes, pues debemos de valorar, de seguir sus, sus, este, pues, lo que ellos dicen, ¿no? Sus, este, indicaciones para prevenir, ¿no? Para seguir preveniendo este mal y no hay que caer ni confiarnos mucho, ¿verdad? Entonces, ellos siempre nos transmiten que tenemos que ser responsables, hacer conciencia y no caer en decir, pues ya no me pongo el cubrebocas, ya no me voy a, ya no me voy a proteger, vamos a andar así todos, no, yo creo que es, todavía hay que seguir cuidándose y estos personajes de esta novela, pues, no han dado ese rumbo positivo a base de lucha, de entrega a su profesión y en la cuarentena de Pancho, todo, todo aquí, doy a conocer todos esos hechos históricos basados en la realidad. Si alguno de nuestros amigos dice, me suena interesante esta novela de la cuarentena de Pancho, yo quiero leerlo, yo quiero leer esta novela, ¿dónde puede adquirirla? ¿En qué formato la podemos tener? Me pueden llamar al 9934-33-9096. ¿Nos repite el número? 9934-33-9096. Ahí estoy a sus órdenes para informarles lo que ellos gusten o lo que quieran con mucho gusto. Licenciado José Blas Toledo, ¿qué sigue después de la cuarentena de Pancho? Sabemos que los escritores, su mente siempre es una ardillita que está trabajando constantemente y en todo momento están construyendo historias, no dejan de construir historias. Ahora, ¿en qué está trabajando? Bueno, ahorita estamos con otra novela de un personaje, de un joven que emigra de un pueblo. ¿Por qué? Porque él quiere cambiar su vida, quiere ayudar a su familia, se llama Un sueño en la avenida Reforma Jacinto Elismeño. Ese es el personaje ahorita. Entonces, estoy trabajando con este personaje porque muchos jóvenes, doctora, a veces no salen de su, llamaríamos de su pueblo, de su comunidad, sino que se quedan ahí y ya no tienen esa ideología de progresar, de que porque son de ese lugar no tienen ellos otra aspiración, sino que porque son del pueblo. Entonces, aquí Jacinto, de un sueño en la avenida Reforma, plasma a él, él sale de ese pueblo, de esa comunidad y llega a una ciudad, pero se enfrenta a muchas cosas difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque él no estaba acostumbrado a vivir, pero también él tiene una aspiración de ser un profesionista, de ayudar a su familia de prosperar y de salir adelante. Entonces, esta novela también transmite un mensaje a que los jóvenes no tienen que quedarse en un lugar muy cerrado, un lugar que no haya progreso. ¿Por qué? Porque los que se quieran se dedican a tomar alcohol, se dedican a la drogadicción. Entonces, aquí también esta novela es muy importante. ¿Por qué? Porque todos podemos salir adelante, ¿no? A base de lucha y que nuestros jóvenes o nuevas generaciones pues salgan adelante, ¿no? Y se preparen y hagan de un México mejor, próspero, pero con personas con conocimientos y profesionistas, ¿no? Entonces, aquí este mensaje que doy es para los jóvenes que hay que seguir adelante, hay que seguir tocar puertas y de ser un México o un Tabasco mejor a base de lucha. ¿Qué le diría a todos los jóvenes y a las personas que no son tan jóvenes también que quisieran dedicarse a la escritura? Porque de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Entonces, de repente, muchos decimos, híjole, es que yo quiero escribir, tengo estas ideas, pero pues no a todos nos fluye el arte de la escritura. ¿Qué les diría? ¿Qué recomendaría? Pues que si tienen pasión por escribir, por pintar, entre otras cosas, pues que lo hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque este sueño, los sueños son de luchas, los sueños se hacen realidad cuando en verdad sigues ese camino, ¿verdad? Y tienes pasión y llevas por dentro en la sangre pues ese talento, ¿verdad? Yo considero que hay que relegar, no es fácil, pero sí es posible, ¿verdad? Posible a base de esfuerzo, de lucha, de tocar puertas. Hay que hacer lo que nos gusta para que el día de mañana no digamos cómo no lo hice, no tenía tal edad o ya era adulto. Entonces me arrepiento, entonces no hay que arrepentirse, hay que luchar ese sueño y se hace realidad a base de esfuerzo y dedicación. Licenciado, una pregunta, ¿cuánto tiempo al día aproximadamente o cuál es su rutina para poder escribir? Bueno, miren, yo agradezco a un medio impreso que ahí escribo en la sección de cultura desde hace ya algunos años al grupo presente y el Sol del Sureste, especialmente a la directora María Feria Sizquierdo, quien me ha dado la oportunidad desde hace muchos años. Entonces, siempre andamos rescatando pues hechos, Sucesos de personajes de diversos oficios para que la gente pues vea, ¿no? Que todo se puede y que hay personajes ejemplares para que nosotros sigamos pues este camino, ¿no? El camino de la cultura, del bien y también rescatando pues como le dije, los pueblos, ¿no? La traición, la costumbre. Ahí siempre en ese medio impreso tengo ese espacio y ahí escribo pues estos estos sucesos reales, ¿verdad? Entonces, de manera cotidiana está escribiendo. Sí, pues sí, de manera cotidiana, sí, claro, si hacemos entrevistas y para pues enviarlo, ¿no? Y la gente se dé cuenta de lo que vivimos hoy de diversos personajes y de la cultura tabasqueña mexicana de lo que vivimos hoy en día. Dentro de todos estos personajes, perdón por la interrupción, ¿cuál es el personaje que más admira? Bueno, miren, este, personajes de, perdón, de la novela o de otros, otras historias. Históricos. Ah, bueno, miren, acabo de, también de, hace algún tiempecito publiqué el titulado El Tepetiteco, una biografía, El Tepetiteco, Caminante de los Pueblos, donde también le hago un homenaje al presidente de la República, licenciado Abreon López Obrador. Aquí rescato su origen, su identidad y parte fundamental de su familia, ¿no? ¿Cómo llega el presidente o por qué se distingue por ser muy humanista? Se distingue por su abuelo, el señor don José Obrador Revuelta, quien era un señor muy humanista, para mí, como escritor, como investigador de la vida de licenciado Andrés Manuel, ahí empieza ese humanismo que él hoy emprende en sus acciones. ¿Algún otro personaje? Bueno, otro personaje también tenemos a un, bueno, es del deporte, al béisbolista Jesús Chito el Río, Chito Ríos. Él también para mí es un, mi respeto porque es un personaje que dejó en alto su equipo cuando él jugaba, cuando estaba activo, y el rey del ponche le llama, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque este es, plasmé esto porque es un personaje también para mí, es de deporte, pero también dejó historia en ese ámbito de la liga mexicana, sí. ¿Algún mensaje para los alumnos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tabasco? Sí, este, pues, que sigan adelante, ¿no? Que se sigan preparando, que la, pues, la UT es una escuela, una universidad muy valiosa, que, pues, que cuando entras sales con un gran conocimiento, ¿verdad? En lo práctico, ¿verdad? Ya sales directo, ¿no? A esa área que esperamos todos que es el área laboral, ¿verdad? Entonces, que sigan adelante, que sigan leyendo, que investiguen todo, todo suceso, ¿no? Todo hechos, hechos de las letras, para que así ellos aprendan y, y que no nada más estén por medio del internet, sino que agarren esos libros, ¿no? Que son importantes, ¿no? Las obras, leerlas, para que no se pierda, ¿no? Ese, ese origen verdadero de, de tener más conocimiento en las letras, ¿verdad? Que es el libro, ¿verdad? Pues, licenciado, José Blas Toledo, le agradezco mucho que haya podido compartir con nosotros parte de lo que ha creado y, sobre todo, la cuarentena de Pancho, que invitamos a todos nuestros amigos a que puedan leer este libro, comuníquense, por favor, al 9934339096, que es el número telefónico donde se pueden comunicar con el licenciado José Blas Toledo, quien es autor de este libro, y agradecemos que haya podido compartir con nosotros parte de ese proceso creativo que usted tuvo en este magnífica novela, con esta magnífica novela de la cuarentena de Pancho, donde usted plasma pues todo lo que vivimos, parte de, de los que estamos ahora, después de esta, este encierro que sufrimos, de esta pandemia, y de lo que nos ha dejado todas estas enseñanzas después de el 2020, que hay un antes y hay un después, y que es lo que sigue, pues seguir adelante, le hacemos una invitación para que posteriormente, cuando tenga nuevas producciones, que esté listo ese libro que está produciendo, que está escribiendo esa nueva novela de, este, de allá, de este chico, ¿cómo, que me dijo en Reforma?, ¿me acuerdo que es en Reforma nada más? Es Jacinto Elismeño, Un Sueño en la Avenida Reforma, Jacinto Elismeño. Ok, es el, precisamente, cuando esté listo, nos platica, tenemos otra entrevista y platicamos precisamente sobre ese libro, aquí, en Entrevista de la Semana. Agradezco mucho que haya estado con nosotros y amigos, lamentablemente, el tiempo se nos ha terminado, esto ha sido Entrevista de la Semana, soy Verónica Mandrigal Rivera, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo, con Verónica Mandrigal. Hasta la próxima.